¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fusilero! ¡Fuera de combate! Fusilero, 100 metros, al norte. ¡Blanco! ¡Contacto visual! ¡Fusilero, 50 metros, al nordeste! ¡Blanco! ¡Fusilero, recargando! ¡Blanco, amunicionador! ¡Fuera de combate! ¡Recargando! ¡Contacto visual! ¡Tirador anticarro! ¡100 metros al norte! ¡Recargar! ¡Contacto visual! ¡Transporte blindado! ¡Contacto visual! ¡Tirador anticarro! ¡100 metros al norte! ¡Blanco! ¡Tirador anticarro! ¡Fuera de combate! ¡Recargando! ¡Contacto visual! ¡Fusilero! ¡100 metros al sur! ¡Ciandado! ¡Vamos! ¡Mueldita sea! ¡Estoy sangrando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Blanco! ¡Amunicionador! ¡Fuera de combate! ¡Blanco! ¡Fuera de combate!